Gloria a ti, Santo Excelso, repite este pueblo en ferviente cantar. Y con fe y entusiasmo te aclava, por su Padre y Patrón tú te darás. Gloria a Dios que en su amor infinito, en sus dones dejó conocer. Y a sus hijos les dio tal patrono. Y a su siervo le gota el poder. Gloria a ti, Santo Excelso, repite este pueblo en ferviente cantar. Y con fe y entusiasmo te aclava, por su Padre y Patrón tú te darás. Por su Padre y Patrón tú te darás. El dolor en las horas supremas, cuando el alma en angustia se ve. Nicolás sea el nombre que avive la esperanza, el amor y la fe. Gloria a ti, Santo Excelso, repite este pueblo en ferviente cantar. Y con fe y entusiasmo te aclava, por su Padre y Patrón tú te darás. Por su Padre y Patrón tú te darás. Y con fe y entusiasmo te aclava, por su Padre y Patrón tú te darás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!